¿Qué tal gamers? Continuaré con Racing Evil, el DLC, no soy un héroe, de Chris Ritzfield. Tocaba sacar la llave al payaso este, pero ahora sí lo voy a sacar porque ya tengo que evitar tener miedo, para eso tengo que correr nomás, uy carajo ¿Lo maté o no? Me están cagando Mejor me corro tío Pueden venir para acá, pueden venir para acá Tengo la llave Ahora no puedo regresar, tengo que continuar por la puerta Estaba Allá al frente ¡Oh, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté! ¡Mátalo, mátalo! ¿Se murió? Me toca el toque, antes que venga uno ¡Viene, viene, 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 viene tío! No veo nada Voy a llevar una pistolita ¡Eh! ¡Uh! ¡Explosivo! Un rico explosivo ¡Ah! Tengo que pasar con cuidado por aquí Aunque puedo hacerlo explotar, ¿no? ¿Qué pasa si los reviendo de aquí? ¡Mmm! Dispara uno por uno Al menos me va a dejar pasar por acá Eh, ¿estás bien? Espera Ya voy Hay un tipo, pero no voy a pasar Es uno de sobrevivientes, pero no voy a poder pasar de frente Voy a tener que hacerme camino Nah, por acá no Estas cosas no se pueden desactivar ¡Uh! ¿No habrá moneditas por aquí? ¿Acá me puedo levantar o no? ¿Si me puedo levantar aquí? Sí que está feo el camino Aguanta ya lo acá Unición de escopetita Acá está el tío Nadie me puedo levantar sin ningún problema ¿Va qué? ¡Oh! ¡Muy mal, Chris, viejo amigo! ¿Qué? ¡Oh, muérete ya, Chris! ¡Joder! ¡Este cabrón me está siguiendo para todos lados! ¿Qué pasó? Bueno, creo que es parte de la cinemática Pero estoy en rojo ¿Cómo puede ser de la parte de la cinemática estar en rojo? ¡Puta madre! Ese no era la solución O sea, puta, que no tenía que salvarlo a él No era la solución esa ¡Mare! ¡Ay, las bombitas! ¡Ay, las bombitas! ¡Se pasa! ¿Estás bien? Espera ¡Ya voy! Tengo que hacer... Tengo que hacer... No, no puedo hacer la misma jugada porque... Pero si tengo que agarrar nuevamente esto... Bueno, no hay que salvarlo entonces... Vamos a ver que hay por acá... Solo hay puro explosivo... ¡Un explosivo más! Aquí está la palanquita... Bueno, eso lo desactiva todo... Listo... ¡Ahora sí! Pendejitos se pasaron, ¿ah? Para hacer esta... Esta especie de jugada... Eh... Eh... ¿Aún despierto? Sí... Eres tú... Gracias... Empezaba a pensar que nos abandonarían... Nada tío, nos vamos... Creo que podemos salir por aquí... Bueno, espero que al menos este sobreviviente se quede vivo... No sé qué es peor... Él o esas cosas... Tenemos que salir de aquí... Claro, Lucas está enfermo tío... Por aquí... Tenemos que ir... Por aquí arriba... Ah... No hay problema entonces... Tiene que ser una broma... ¡Joder! ¡Joder! No seas pendejo... Tiene una bomba en el cuello, carajo... ¡Tárgate de acá! ¡Vete, vete para allá! ¡No seas pendejo! No sé tú, Christopher... Pero yo me estoy cansando... De tanto juego... Tres hombres, Lucas... Tres de mis hombres muertos por tu culpa... Se acabó... Y se acabó ya... Tú lo has bajado... Tú lo has bajado tío... En un minuto... Vas a fallar... Entonces... Acabaré... Contigo... Aguanta... Creo que yo también tengo una bomba... ¿O qué rayos pasa? Vale... Tenemos un problema... Estamos en ello, Chris... Vuelve a la caverna central... Y espera instrucciones... No me falléis... Bien... Caverna central... Ah, carajo... Bueno, que se reviente ese tío... Yo mientras me corro... No, no, no... Yo correr, yo correr... Yo pasar... Cris, buenas noticias... Eh... ¿A dónde? ¿A dónde? El video de la primera unidad... Muestran nitrógeno líquido cerca... Quizá puedas desactivar la bomba congelándola... Y los contenedores... El almacén está en el área de trabajo... Ve por la puerta roja... Uh... Bien, bacán... Es que estoy contra el tiempo... Y no puedo hacer hora... Ve con la puerta roja... Dice, ¿no? Voy a usar... Por si acaso voy a usar esto... Aguanta... Aguanta, capullo... Este es este... El que se regenera... Por el aspecto... Capullito... Uy, qué rico, qué rico... No se ha muerto ese cabrón... No se ha muerto ese cabrón... Bueno, estoy contra el tiempo... Y me acuerdo que faltaba esta puerta... No se ha muerto ese cabrón... Ay, qué rico... Pone buenas cosas... Pone buenas cosas... Espera, vera, a ver... Ay, qué rico, qué rico... Sabes por qué me dio así... ¿Por qué este tío se regenera? Bueno, no sé qué fue eso realmente. O sea, acá nada más para que me den cosas. ¿Y ahora? El nitrógeno líquido está al final del almacén. Me están dando cosas nomás acá. ¡Oh, carajo! Pero si ya estaba yendo. Ya estaba llegando, tío. Ya estaba llegando. ¡Oh, qué rico! ¿Se puede meter unos compasos? No muere este tío. Es duro de roer. ¿Reventará o no? Tengo muy poco tiempo. Eso sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡La cagué, la cagué, la cagué! ¡Danger, danger! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Qué rico juguito! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, tío? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh! Ya me la esperaba, ya me la esperaba. Es que no sé por dónde venía este cabrón. ¡Oh! ¿Sabes por qué me tiró? Estoy en danger, güey. ¡Oh! 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 No me acuerdo de este para qué era. Pero lo voy a usar. ¡Oh! ¡No me vayas a atacar, tío! ¡No me vayas a atacar! ¡Pero por qué me alcanzó, pendejo! ¡Oh! 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 ¿Por qué me alcanza? ¿Por qué? ¿Y? ¿Pero por qué? No entiendo Así me va a matar este cabrón ¡Oh! ¡Se muere uno! Nada, no muere tío, no muere Es que me tengo que mantener alejado ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Se muere o no? ¡Oh! ¡Qué rico, qué rico, qué rica descarga! ¡Encuentra el nitrógeno! ¡No me... ¿Eh? ¿Eh? Bueno, voy a tener que usar esta cura, ¿no? ¡Nitrógeno! A ver... Se me acaba el tiempo ¿Esto va a funcionar? ¡Rápido, Chris! ¡Qué remedio! El nitrógeno ¡El nitrógeno sirvió como un bloqueador Para que no reviente esa cosa ¡Maldita bomba! ¿Estás bien, Chris? Sí, estoy bien Me lo puso el maldito psicópata ese de... Vale, Lucas Solo es tú y yo De ese cabro de Lucas Chris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora ¿Lucas? Es posible Encuentra la manera de entrar Recibido Bien Tengo... ¡Ah! Ha ahorrado bastante bala de... Vamos a ver si hay algunas moneditas por acá Esto lleva... ¡Ah! Directo al ascensor Bien A ver si lo ponemos ahí Espero que no toque nada malo Al menos ya estoy fuera de tiempo Porque ese tiempo de mierda Me ponía nervioso Cuenta Tengo dos moneditas Para poder sacar Una mejora de acá ¿Y por qué me han dado seis monedas? Si solamente son cinco Por si acaso será Estabilizador Aumenta la velocidad de recarga Regla los músculos Reduce el estrés Te permite Lo usamos Puta No tengo ninguna cura Decía que por aquí ¿Ves qué más tengo? ¿Ves qué más tengo? Quizás hay algo malo ahí Así que mejor me conviene Nuevos datos Por si acaso A carajo No veo muy bien acá La nada Inyección médica Por algo Me da mucha Me está dando un poco de miedo Esto Puta Me está dando un poco de miedo Así que por mientras Me voy a preparar Porque cuando dan mucha munición Es por algo Christopher Vivo por lo que veo Impresionante amigo Bueno no veo nada aquí Veamos lo impresionante Que puede ser Está muy oscuro Oh qué rico No seas pendejo Mejor este acá Oh qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Revienta A la hora que revienta Carajo Estos son Los que se regeneran No seas pendejo No Mejor utilizo Este acá Eres bueno O igual es suerte Qué tal Si lo procuro Qué rico Qué rico Mejor le doy Mejor le doy Mejor le doy Uff ¿Qué pasó? Uff Vete por ahí Seas pendejo No sé tío No sé Pero voy a tratar De aguantar Corre 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 Tío Corre Mejor lo voy a disparar Con todo Oh Su venenito Su venenito Se murió Oh ¿Por qué me agaché? ¿Por qué? Me reventaba el desgraciado Hay cosas aquí No intentes razonar contigo No sé No sé He hecho He hecho Cosas terribles Cosas terribles Me han dado cosas aquí Pero no veo nada Tío No veo nada Al igual que voy a disfrutar Viendo como artes Comienza la cuenta atrás Para la detonación Puta ¿Y eso por qué? Puta Buscar una salida Creo Si vas a matarme Hazlo Pero por el amor de Dios Cállate ya Una salida Una salida No seas pendejo No seas pendejo No puedes hacerme esto Dios Joder No seas pendejo ¿Dónde hay otra salida? Seis ¿Dónde? 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 Se supone que tengo que seguir avanzando Se supone que tengo que seguir avanzando Oh carajo Explotó Explotó Bueno, no hay reloj Mucha Mierda Se tapó todo Creo que esta es la única salida ¿Cómo ves? Me murió o no Pensé que me había muerto Bueno, francamente no veo nada Cris ¿Estás bien? Sí Tranquila No, no se puede pasar acá Ojalá que no se venga nada malo ¿Cuál puso de preferencia? Hasta ahí está bien Muy bien gamers Lo voy a dejar en esta parte del juego Se me ha complicado un poquito Pero igual ya estoy aquí Nos veremos al próximo episodio Y chao ¡Gracias!